El viaje ha sido largo, pero nunca fue aburrido A mi manera seguiré, sonriendo a cada cosa Si hasta aquí pude llegar, y la vida me fue hermosa A mi manera jamé, a mi manera volé A mi manera marché, a mi manera llegué Y llegué vivo, a mi manera no más ¿Para qué de otra manera? Si yo me entiendo muy bien ¿Para qué buscar Jiménez? A mi modo estoy seguro, hasta ahora lo he vencido Todo, no me importa lo sufrido Pues con ello he aprendido A mi manera amaré A mi manera volaré A mi manera seguiré A mi manera venceré ¡Gracias! 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 Buscar Quimeras A mi modo estoy seguro Hasta ahora Lo he vencido Todo No me importa Lo sufrido Pues con ello He aprendido A mi manera amaré A mi manera volaré A mi manera seguiré A mi manera venceré A mi manera recorrí Lo que ya llevo vivido El viaje ha sido largo Pero nunca fue aburrido A mi manera seguiré Sonriendo a cada cosa Y hasta aquí pude llegar Y la vida me fue hermosa 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 Gracias.